Ya que sí es muy pesado, es sucio, asqueroso, se podría decir. Así es, amiga Laura, pues fíjate que, como tú dices, no todas las personas se avientan a hacer este tipo de trabajo. Ya que sí es muy pesado, es sucio, asqueroso, se podría decir. Cuando tú llegas a dar el estimado y tú entras, no se puede ni respirar, aunque lleves el cubrebocas, tiene que ser de esos blancos bien cerrados para que no te entre nada del olor, porque es bastante fuerte, es muy penetrante. Cuidar donde pisas, todo lo que está alrededor, hay casas donde no se puede ni caminar, hay otras que sí. Pero cuando tú miras a las personas que viven ahí, sientes tan feo que vivan así. O sea, sientes, te da un sentimiento de tristeza, de querer poder ayudar a esa persona. Hasta me imagino en ese momento la cara de alegría que va a tener esa persona cuando nosotros terminemos de hacer ese trabajo. Hay gente que dice, no, yo ni loca me meto a limpiar esos lugares. Pero yo pienso que porque no han visto la cara de esas personas, porque no sienten el sufrimiento que se ve, se siente al entrar en una de esas viviendas. Donde me da tanta tristeza como los hijos abandonan a los padres o no sabemos qué clase de padres fueron, verdad, que los llevaron a abandonarlos. Donde nadie regresa ni nadie los visita. Y no me quiero ni imaginar los días de fiesta donde todo mundo estamos celebrando y todo y esas personas están solitas. Me da mucha tristeza ver esa situación en la que están. Tan solo en la última casa que fuimos a dar el presupuesto, estaban haciendo de comer en un bote de... No creo que sea por pobreza, pero estaba haciendo de comer en un bote, o quién sabe, verdad. Un bote de pintura. Era un bote de pintura aquí en Estados Unidos, haciendo de comer en un bote de pintura. Yo pienso que eso es muy triste. Eso es muy triste cuando tú vas y miras eso. Necesitarían estar en ese lugar, verlo con sus propios ojos y querer ayudar más que nada. Querer ver esas personas que están mucho mejor y que viven mucho mejor. No importa, están solitas, porque yo digo, a mí no me gustaría llegar a viejita y que termine así, sola. Sola en una casa donde nadie me mira, donde nadie está ahí, nadie me toca la puerta, nadie quiere visitarme. El olor tan fuerte que está, todo, o sea, es triste, es triste lo que pasa uno ahí en esas casas. Pero digo, ojalá la señora acepte lo que le dimos y lo que le hicimos, el estimado, para poder hacer ese servicio. Y pues tampoco lo podemos hacer ya gratis completamente, porque pues no somos ricos, verdad. Y digo yo, ok, si fueran más personas a trabajar conmigo, pues, y fueran voluntarios, pues adelante, verdad. Pero pues yo tengo que pagarles a las personas que van a trabajar, no lo van a hacer de a gratis. Y pues somos un negocio, verdad. Somos un negocio del cual tenemos que mantenernos y tenemos que salir adelante con lo del negocio. Y digo, le dimos un muy buen precio a la señora y le dimos opciones para que lo tomara. Pues la limpieza no va a ser de la persona que vive ahí, ella no va a pagar el costo, sino lo va a pagar un lugar que sí es beneficencia pública y que ellos le pagan a las personas que viven en esa situación. Pero tienen que llegar a un acuerdo si aceptan o no el costo que les dimos. A la señora se le hizo bastante alto, a mí se me hizo bastante barato, porque es una cosa que está feo. Está muy, muy feo el lugar. Y pues yo creo que yo cobré muy económico ahí y que otra compañía que van a llamar a algún otro lugar donde van a llamar, pues sí va a cobrar bastante caro, bastante caro para terminar ese lugar. Yo pienso que hasta la mayoría de las personas van a decir, oye, todo esto ya está muy viejo, deberías de tirarlo en lugar de limpiarlo. A mí si me pagan para limpiarlo, lo voy a limpiar y lo vamos a dejar lo mejor que se pueda, porque para eso nos contratan, ¿verdad? Pero sí, amiga, es difícil, pero eso siento que es algo muy bueno para esas personas. Y qué bueno que hay muchas personas como esa compañía que se dedican a eso, ayudar a los demás y que ellos pueden, porque pues lo paga el gobierno o lo pagan personas con sus donativos, no sé. Pero espero que se haga ese trabajo, espero que se haga y que ustedes puedan ver el cambio que le podamos dar a esa casa. Espero que sí acepten las personas y si no, pues ni modo, ¿verdad? ¿Qué le vamos a hacer? Bueno, amiga, pues saludos y nos vemos. ¡Gracias!